Y mandame un cancionado compadre, mandame un saludito que se nos ha olvidado para mi compa Lalo González Ahí le va viejo, dice, ¡vámonos! Cuando te canses de buscar otros amores Recordarás que despreciaste mi pasión Ven a buscarme que te espero sin rincones Entristecido y desolado corazón Yo no me canso de decirte que te quiero En tu cariño es la razón de mi existir ¿Por qué te empeñas en matar a mi amor sincero? ¿Por qué no vienes a calmar y a mí sufrir? Amor que nace del alma Jamás se puede olvidar Por ti perdí yo la calma Y no me quieres amar Yo no me canso de decirte que te quiero ¿Por qué tu cariño es la razón de mi existir? ¿Por qué te empeñas en matar a mi amor sincero? Porque no vienes a calmar y a mí sufrir ¿Por qué no vienes a calmar y a mí sufrir? ¡Y eso! ¡Y eso! Porque nace del alma, jamás se puede olvidar Por ti perdí yo la calma y no me quieres amar Yo no me canso de decirte que te quiero De tu cariño es la razón de mi existir Porque te empeñas en matar a mi amor sincero ¿Por qué no vienes a calmar y a mi sufrir? ¿Por qué no vienes a calmar y a mi sufrir? Porque te empeñas en matar a mi amor sincero Gracias. Gracias. Gracias.